Hola, este es Óscar. Desde su casa, gestiona las necesidades de sus alojamientos vacacionales con IoT Smart Lock, que es más que una cerradura inteligente. Óscar introduce un código y un horario en el sistema y da acceso al servicio de limpieza. IoT Smart Lock está instalado en la cerradura. Te permite entrar sin llave. Se carga mediante energía cinética al girar la maneta. ¡Vaya, parece que ha llegado tarde! IoT Smart Lock avisa a Óscar. Él decidirá si puede entrar. Si hay alguna avería, Óscar avisa al servicio técnico. IoT Smart Lock registrará las entradas y salidas del personal. El servicio técnico podrá entrar en la casa durante un tiempo determinado. Los inquilinos llegan tarde, pero Óscar está tranquilo. Con IoT Smart Lock podrán entrar y además tendrán la posibilidad de controlar la temperatura antes de llegar. Óscar controla todo. Registros de entrada y salida. Y dispositivos conectados. Todo queda registrado en el sistema de gestión en la nube. Puede restringir los accesos dentro de la casa. Y si alguien no autorizado intenta entrar, IoT Smart Lock te informa o se conecta con la alarma. También podría comunicarse mediante un dispositivo de comunicación instalado en IoT Smart Lock. Con la tecnología IoT controlarás los dispositivos conectados. Un sistema pensado también para hoteles. Crea zonas restringidas, controla accesos y mucho más. IoT Smart Lock revoluciona la forma de gestionar los edificios y te permite descubrir un mundo de ventajas.